bueno pues otro día en la oficina y vamos a analizar al actual campeón directo sport y al actual favorito para llevarse el mister olympia categoría open bueno pues aquí tenemos a nuestro pequeño berek un año más el año pasado ya se hizo con el campeonato o sea fue campeón del mister olympia en la categoría open recordemos que venís que viene este competidor de la categoría 212 donde el peso es limitado tenemos que o sea se tuvo que mantener para poder competir en esta categoría en un peso vale creo que son 98 kilos y en sus dos próximos años pasó a la categoría más grande que es la open y en su segundo año de competición se hizo con el título y como estamos viendo aquí el pectoral los brazos los hombres los tiene increíbles o sea yo creo que el favorito para llevarse la competición este año o sea el año pasado ya fue campeón y este año puede aspirar a volver bueno a conseguir el título es el competidor con la espalda más grande que la vamos a ver ahora mismo pero estamos viendo lo que es la cintura escapular además de tener una espalda la espalda más grande más marcada de todo el mister olympia cada año está mejorando el pectoral lo tiene increíble o sea tremendamente grande también como estamos viendo sea la piel muy pegada al músculo la grasa corporal a unos niveles muy bajitos para que se denote esa estriación que estamos viendo en el pectoral vale y bueno esto lo podemos ver en su canal de derek lunes ford y estamos viendo fijaos la espalda en un entrenamiento de pecho que vemos como el dorsal desaparece y le aparece la contracción del pectoral del hombre más en forma de la categoría y este año pues yo creo que no hay duda de que los tres el top tres van a ser siempre cuando no haya sorpresas derek se va a llevar este mister olympia javi chopin no se deja ver mucho derek pues bueno en su penal va actualizando su su estado su estado físico no está dejando ver a los espectadores digamos su progreso vale aquí estamos viendo ese dorsal increíble aunque está trabajando pectoral aquí en este tamaño de apertura guau fijar los pasos las penas las arterias como se le marca en su píceps y yo creo que poco pueden hacer sus competidores yo el único que puede ganarle el sancho vale esto ya lo dejo claro con la realidad en y worker que igualmente se estimaba que estuviera en una cuarta posición después de no haber competido en el año pasado este año no volverá a competir es ahora que hacienda en posiciones gente como radio jacket que más se le está acercando a este top 3 y aquí vamos a ver la espalda del campeón porque que no tiene rival en la espalda pero como decimos salvo sorpresa derek que posiblemente del año pasado a este haya aumentado el tamaño y ya era bastante grande o sea así ya se consiguió el año pasado este año posiblemente haya mejorado vaya a llegar más seco más grande y eso va a hacer a sus competidores que tengan que mejorar muchísimo porque ya todo está jugado las cartas están echadas y el que no haya mejorado a lo largo del año pues hoy en una semana poco van a mejorar aquí vemos la espalda más grande del ministerio limpio o sea es que impresionó todo impresionó las dimensiones son enormes es una barbaridad pero bueno en cuanto a amplitud yo creo que la espalda más grande y definida o sea en las diferentes cosas que se hacen en misterio limpia la de espalda se la lleva de calle de erec muy bien fijaos es que no es normal o sea no sé hasta qué punto sea ni siquiera javi tiene esta amplitud ni siquiera javi tiene esa definición esa musculatura tan marcada fijaos los tropecios también es que es increíble enorme pero bueno que igualmente vamos a ver una vez finalizado esta competición quién se lo va a llamar vale va a ver si va a estar el último momento hoy día 10 comienza el misterio limpia y vamos a ver cómo salen nuestros competidores vale y aquí lo tenemos haciendo un poquito de peso muerto porque obviamente las piernas son muy importantes este tío lo tiene todo grande o sea bueno todo grande no mal interpretemos pero que para ganar tienes que ir bien condicionado con buena actitud en todos los músculos espalda hemos dicho que seguramente sea el número uno pierna ahí ahí va a estar igualada la cosa con javi y el único que puede vencerle ya lo digo va a ser samson vaya anunciado que me estoy comiendo no lo comemos igual y salvo sorpresa la única condición que se tiene que dar para que de erec no gane es que samson llegue más definido que el año pasado porque el año pasado fue tercero posiblemente porque no llegó en ese punto de definición que llegaron tanto de erec como javi vale aquí lo tenemos fijaos como se le marca vince moral y el glúteo bueno que la diferencia del año pasado de diferencia creo que lo marcó también en ese punto esa contracción esa esa activación esa nota de fibra muscular del glúteo que no se denotaba tanto a javi y este año yo creo que vamos a seguir la misma cosa misma dinámica que derek va a llegar incluso mejor que el año pasado javi lleva unos años a máximo nivel no sé si hasta qué punto puede mejorar más su cuerpo obviamente top 3 del olimpia llegar ahí ya es un logro pero qué favorito para este año el derek y que seguramente se lo lleve el único que puede hacerle frente a samson vale aquí lo tenemos en el canal de jake última y fitness que hace una comparación entre samson y de andrew ya que es que son los competidores más altos ya que posiblemente quede en una cuarta posición vale en mi opinión no creo que esté todavía al nivel de dejar y de erec y samson que ha ido quedando puestos estos años en esta comparativa os podemos apreciar que el nivel de definición de jacket superior al de samson pero samson va a llegar más seco este año el año pasado fue tercero no ganó porque no llegó lo definido que podíamos llegar o sea que se deberían marcar un poquito más con la zona del abdomen la estiración del pectoral como tenemos aquí a andrew las piernas más definidas también fijaos la diferencia entre andrew y samson o sea la estiración cuando hablamos de estiración vamos a decir que es el cómo se nota en la musculatura se ha fijado los cortes aquí de del cuadriceps y los femorales vale aquí buena pose de abdomen o sea buena buena buen marcaje digamos pero en cuanto a tamaño son son más grandes que ya que y samson va a ser esto es mi opinión personal vale ya lo veremos este fin de semana pero para mí si samson llega más definido que el año pasado este año se lo lleva sea por tamaño muscular por altura yo creo que la categoría open que para competidores lo más grande lo más aquí lo que queremos ver lo que quiere ver la gente es cuanto más masa muscular mejor no hay límite de peso pero también se evalúa obviamente la definición de acuerdo o sea eso no hay duda aquí parece en esta comparativa que pone aquí nuestro amigo como hemos dicho que se llama jake ultimate fitness aparentemente pues ya que podría estar a un mejor nivel que samson pero yo creo que luego en las comparativas individuales se va a ver que samson está más grande no tan definido pero si más grande y eso al final es un punto determinante para quedar en una posición más alta que tu rival y y lo dicho como favorito llega nuestro compañero derek javi chopin seguirá el top 3 y yo creo que samson si llega más definido se le va a llevar el olimpia vale pero eso al final pues lo vamos a ver este fin de semana que llegue a poquito así que vamos a disfrutar de esta super competición la competición más grande del culturismo a día de hoy y nada vamos a disfrutarlo vamos predicciones a ver derek va a ganar samson incluso si llega más seco a javi lo va a adelantar una sola posición pero con esta estativa de poder ganar pero bueno eso solo lo vamos a comprobar este fin de semana así que a disfrutarlo y que tengáis buen fin de semana chicos y Gracias.